y bueno que yo también lo no puedo creer que no haya luz en serio no hay corriente o es que la luz esa no funciona el procedimiento para bañarse aquí es muy fácil usted coge este vasito lo mete en esta tanquera se echa agua ahí están los jabones está el champú está el cepillo esto se hacía porque antes dentro de las casas no había servicios sanitarios sólo para bañarse hola y sean bienvenidos a un vídeo más yo soy claudia y te invito a que te quedes hoy porque te voy a estar enseñando mi casa la casa donde nací donde he vivido por 23 años de mi vida así que quédate por aquí dale like a este vídeo si te interesa el tema y nada vamos a empezar ya y antes de empezar el recorrido completo parte por parte detalle de toda la casa debo aclararte que aquí vivíamos cinco personas ajá mis abuelos maternos mi mamá y el que era su esposo y bueno y yo se podría decir que son dos personas ya las que viven aquí pero bueno ya mi mamá está soltera y entonces la otra parte es que mi abuelo falleció entonces ya sería mi mamá y mi abuela en la casa porque ya yo no vivo aquí si no saben yo vivo en la habana y también les hice un house tour en la casa donde vivía en la habana bueno han sido muchos cambios que sufrido últimamente pero bueno te voy a estar dejando por aquí una tarjeta para que vayas a ver mi antiguo house tour y te enteres de cómo fue todo el proceso volviendo a este vídeo te decía que ahora mismo vivimos cuatro personas porque vine para acá con fran pero oficialmente vive mi mamá y mi abuela en esta casa mi mamá es el máster en nutrición y bueno mi abuela ya es jubilada así que ya son sólo dos salarios lo que bueno un salario y una pensión lo que entra le estoy dando esto porque verán a continuación las condiciones de la casa es una casa normal también decirles que aquí en esta casa sólo nací yo porque cuando mi mamá y mi abuela bueno cuando mis abuelos se mudaron para acá ya tenían a mi mamá como de 16 17 años y bueno aquí fue donde yo nací y donde he vivido todo este tiempo así que no los voy a dar más muelas le di esta introducción para que fueran entendiendo toda la trama denle like este vídeo para que youtube se los muestre a más personas y bueno si te quieres enterar de chisme y me quieres compartir el vídeo por facebook yo súper encantada sin más muelas te voy a mostrar la casa entera ahora mismo así que acompáñame aquí es donde empieza mi casa aquí está esta matica digo yo siempre viva creo que como se llama esto bueno tengo muchos recuerdos y muchas fotos aquí en esta mata y bueno aquí está la rejita porque aquí en cuba tenemos dos rejas la de entrar a un portal y después la de entrar a la casa bueno en mi casa es así así que vamos a entrar hay perros tengan cuidado no se asusten con la huya que da forma así que vamos a explicarle el sistema de seguridad de aquí de esta rejita mira esto tiene un ganchito que usted empuja estratégico porque si no se me va la perrita y empieza el alboroto por todo el barrio bueno los voy a enseñar el pequeño jardín les decía que en estas matas siempre viva es como yo he oído que se le llama a estas matas así de decoración y eso tengo muchísimo recuerdo cuando jugaba a las casitas cuando hacía todo reguero de juguetes aquí esta matica la sembraron ahora no sé qué es eso no tengo idea y por aquí en esta cerca yo recuerdo que eran unas enredaderas con unas flores amarillas que se le decían campanitas esta construcción que ustedes ven aquí antes no estaba esto era un portal súper grande pero luego de una reforma que hizo mi mamá pues bueno decidió agrandar su cuarto que eso lo verán ahora cuando entremos a la casa así que vamos a entrar muy importante tienen que limpiarse los pies porque si no mi abuela los mata y aquí estoy sintiendo a la perrita ella siempre se pone contenta cuando alguien viene bueno la reja la casa es de cabilla está sin pintar desde que la pusieron hace como 4 o 5 años el reloj contador de la electricidad y bueno esta pared es lo que le estaba diciendo del cuarto de mi mamá igual lo van a ver por dentro está así todavía no se le ha dado repello ni nada por cuestiones que les voy a comentar más adelante así que vamos a entrar que a mi perrita le va a dar algo buenas 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 mira esto ay dios mio hay air 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 ¡Ay mi madre pero bueno! Estamos muy emocionando mi felicidad que felicidad Dios mío Que alegría Bueno esa alegría que ustedes ven ahí eso es siempre que alguien lleva a la casa y aquí está el otro el gato El Tito Lorenzo, ok De todo un perro y un gato Bueno, nada, vamos a entrar Algo típico Siempre hay que tener un cartel de bendición Y todo eso Y bueno, esto es de cuando hacían el censo de población y vivienda Pero tiene que haber sido en 2012 Que fue el último censo Sí, dice, mira, 2012 Sí, cada 10 años Yo se lo borré Cuando Camagüey fue a la Serie Nacional El año antes pasado Pero no sé, la única vez que Camagüey llevó algo En la Serie Nacional Y bueno, nada, vengan, pase Encender la luz Si no, no van a ver nada Ah, esa es otra cosa Detrás de la puerta hay una magia Esta es la mesa de las uñas de mi mamá Y bueno, que yo también lo... No puedo creer que no haya luz ¿En serio no hay corriente? ¿O es que la luz esa no funciona? Es que no funciona la luz Bueno, nada Les venía comentando Esta es la mesa de las uñas de mi mamá Mi mamá arregla las uñas Y bueno, yo también arreglé Y mi abuela arregló Así que es una tradición Que vino desde mi abuela hasta acá Y nada Otra cosa Mira Aquí están todos los guanos benditos Eso que daban en las iglesias Cosas de iglesia Bueno, la herradura de la buena suerte Y en vista de los mosquitos Yo no sé si en otros países harán esto Me imagino que no Yo creo que donde único lo hacen es aquí Pero bueno, esto es cuando vienen las personas De los mosquitos Que te apuntan Que te revisaron la casa Y bueno, siempre lo dejan ahí Porque es un lugar Que no se pierde Y lo tienen siempre a la mano Así que vamos a seguir No les mostré por acá Que estaba mi abuela sentada Con el gato Abuela Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Bueno, les presento a mi abuela El niño que tiene sueño Otra cosa característica aquí De los guanos Es tener un televisor Y sobre todo este Que es de los primeros televisores Que dieron Yo recuerdo que esto Se lo dieron a mi abuelo Por el CDR Cuando yo tenía como 4 o 5 años Así que imagínense Todavía está El televisor ahí Hay que cuidarlo Como niño chiquito Y también la cajita Descodificadora Para la señal digital Y por acá Ya estaban viendo Que la luz no funciona Hay que ver esos fallos técnicos Esto Es lo más interesante Que yo he hecho en mi vida Yo creo Porque esto es un rompecabezas De 500 piezas Y yo lo armé Entre mi mamá y yo Cuando era muy chiquita Pero siempre faltó una pieza Así que Aquí estaba mi título Pero mi título ahora está en La Habana Y bueno También estaba la ampliación De mis 15 Porque esta puerta Da al pasillo Al jardín botánico de mi mamá Como yo le digo Que ahora se los voy a enseñar Esta casa tiene 3 cuartas Así que vamos a empezar Por el primero Que es el de mi mamá Y ahí es donde Lo voy a mostrar todo Así que vengan A ver si mi mamá no está aquí No, no está Bueno Un cuarto muy corriente Con sus cosas Está un poquito oscuro Porque la luz que hay Es muy pequeña Entonces hay Un escaparate Que opaca la luz Así que nada Una cama El ventilador Y bueno Ahora Es lo que les voy a contar Mi mamá pidió un crédito Hace unos años atrás Para arreglar la casa ¿Qué pasa? Que se acabó el dinero Y también se acabaron Los materiales Se pudieron hacer Varios arreglos en la casa Uno de ellos Es este Es la ampliación Del cuarto de mi mamá Que antes les estaba explicando Que era el portal completo Lo que se hizo Fue cerrar la mitad Del portal Y bueno El cuarto de mi mamá Ahora es un cuarto Un poco más grande Vean por aquí Lo que les estaba comentando Se acabó el dinero Se acabó el material Y bueno Pues esa pared Se quedó así Para disimular Para que se vea Un poquito más presentable Pues ponemos esto Y ahora vamos a ver La parte de acá Vean Esto es como un cuartico Pero sigue siendo El mismo cuarto Mi mamá tenía ropa Por aquí tiene No sé Cosas de ella Del trabajo La ventana Estas cositas aquí Es como el cuartico De desahogo O algo así Y entonces vamos a seguir Vamos a salir de aquí El cuarto de mi mamá Porque si no Ella empieza a aprender Porque estoy grabando El cuarto de mucho regalo Viene el segundo Esto en realidad Debería llevar una puerta Aquí Y pasar a la cocina Por el pasillo Pero no hay puerta Y hay que pasar Por el cuarto de mi abuela Oh Así que Igual Aquí era también Donde dormía mi abuela O sea Mi abuelo y mi abuela Dormían en este cuarto Pero ahora duerme Mi abuela Ya les expliqué El cuarto de una persona mayor Con sus cositas Su mesita Su zapatera También Una ventana Decir que antes Las ventanas de mi casa Eran de madera Y la madera lleva ¿Cómo es que se llama ese bichito? Comegen La iban desgastando Y había ya una ventana Que estaba en el aire Entonces cuando mi mamá Pedió el crédito al banco Que fue lo que les expliqué Se pudieron cambiar Todas las ventanas De la casa Por estas de aluminio Las ventanas que había aquí Eran de cuando Construyeron esta casa Hace muchísimos años Atrás ¿Qué vieron a mi mamá? A mi palariza Bueno Ahorita cogí a mi abuela Ahí en la sala Y ahora te cojo a ti Saliendo Y ya mostré No, ese es algo Ese es algo Muy familiar Ya mostré a mi abuela Ahora tú Muy buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Prepáralo un poquito de café A la gente Sí, voy para el cámara Para el cámara Estamos aquí sudando Aquí la otra onda Bueno Después del cuarto de mi abuela A continuación Está el baño El marco de la puerta Sigue siendo de madera Y vean lo que le estaba diciendo Las cascomas Los bichitos Y todas esas cosas Pues bueno No se pudo cambiar Y nada Déjenme ver si aquí Esta luz sí funciona Entonces Vean acá Vean este invento Que hay aquí Porque aquí no había chucho Vean esto Es una cajita de madera Ah Explicarles una cosa Muy interesante Miren Esto que ven aquí Eso no estaba Esto es losa Del piso Pero bueno Se utilizó para ponerla En el baño También es parte De la reforma Que nunca se terminó Por falta de dinero Y materiales Esto todo Era como que De ladrillo Y yo recuerdo Que yo siempre tenía Que bañarme con chancleta Porque resbalaba Y bueno Pues es una odisea También Hago que señalar Que aquí Había una ducha Había del verbo Nunca sirvió Se rompió Y no pudimos usarla El procedimiento Para bañarse aquí Es muy fácil Usted coge Este vasito Lo mete En esta tanqueta Y Se echa agua Ahí están Los jabones Está el champú Está el cepillo Está todo Eso es algo Muy característico Aquí en Cuba Bañarse con un jarrito Y una cubeta Caballero Eso es muy normal Yo nací Toda mi vida Con ese jarrito Y ese cubo Y peor Yo me bañaba En esta palangana Cuando yo era más chiquita Bueno esto ahora Tiene agua Que mi mamá Estaba lavando ahí Pero yo recuerdo Que mi mamá bañaba En esta palangana Que estaba aquí Que rico Para mí eso era una piscina Y bueno Nada Cuando se hizo la reforma Se cambió el lavamanos Y se cambió la taza Otra cosa muy curiosa Esta palanquita Que había aquí Se rompió Entonces Hubo que hacerle esto Como que Vean Y eso descarga Y pues nada Creo que hemos terminado Aquí con el baño Y vamos ahora Para la cocina Y llegamos A la cocina El otro lugar Donde hubo Sus beneficios Cuando la reforma Aquí no había Un fregadero O sea Se fregaba aquí De toda la vida Se fregaba Pero se fregaba Con dos palanganas Ya está llena De taregos Y cosas Estas Habían dos Esta y otra más En una Se echaba el agua Con detergente Y en la otra El agua limpia Entonces había que fregar Así toda mi vida He visto a mi abuelo Fregar con las dos palanganas Y después a todas Las personas Que fregaban Porque es otra cosa Yo odio fregar Y ya sé los orígenes De mi odio Al fregar Que hay que fregar Con esto Pero bueno Ya después Que hicieron las reformas Se puso esta llave Tendrá como Dos o tres años Desde que hicimos La reforma aquí Que miren Ahora hay agua Por suerte Porque es otro tema Aquí no quitan mucho el agua Sino que cuando la quitan La quitan por un día O dos Pero siempre tenemos agua Hay veces que avisan Cuando van a quitar el agua Hay veces que no avisan Y uno tiene que Acordarse de los antepasados De las personas Del acueducto Nada Aquí se fría Normal El termo de café Que esto tiene Como 500 años Caballero Esto era de cuando Mi tío Sí Yo creo que mi tío Se lo compró a mi abuela Esto es cosa rusa Yo no sé Este termo Costó 15 pesos Cubano Cuando aquel Aquí cocinamos con gas Tenemos la posibilidad De cocinar con gas licuado Este fogón Tiene dos hornillas Como pueden ver Y pues bueno Se resuelve muchísimo ahí Decir que en Cuba Hubo un tiempo Donde hicieron como Una renovación De equipos electrodomésticos De la cocina O sea Cambiaron la olla reina Cambiaron cosas así Todos estos productos Que les estoy diciendo Fueron vendidos A un precio Que ni recuerdo Cuánto costaba Porque yo era muy chiquita También vendieron Esta hornilla eléctrica Que todavía Hay muchas personas Que la usan Pero aquí Bueno La última vez que se usó Miren lo que pasó Y bueno Aquella fue un espectáculo Miren esto Las ventanas de aquí Son de aluminio también La vea rosera Que la pobre Ya no sé Ya no sé cuántas veces Han mandado a arreglar Esta vea rosera Y ahí sigue la niña Dando guerra Pero bueno Yo creo que esto Ni la vea rosera original Bueno no sé Tengo que preguntarle a mi mamá Del lado de acá Está El aparador Aquí había Un juego de vajillas Bellos Yo recuerdo Que había unas copas Una taza Y bueno nada Todo eso se tuvo que vender Para comprar comida Hace muchos años atrás Y lo único que queda Es este juego Original Original Imagínense Es la taza Con sus dos platicos Y según mi abuela Este juego Se lo regalaron A su mamá O sea A mi bisabuela Mi bisabuela Trabajaba en una casa De ricos En aquel tiempo Y cocinaba Para ellos también Y bueno Les regalaron esto Esto es la reliquia familiar Y yo lo voy a poner ahí Porque yo recuerdo Que siempre Que yo iba a limpiar Esta parte Mi abuela me decía Ten cuidado Con la taza Del plato Que si le pasa algo No sé qué Porque guisquillosa Y todavía Eso está ahí Ustedes no pueden imaginarse El show Que me formaba Mi abuela Para eso Algo muy curioso Miren Que en mi tiempo De la secundaria Habían unos chicles Que yo compraba Que dentro Tenían una calcomanía Venga Venga Yo estoy segura Que si usted vivió en Cuba En la época De 2010 2009 Por ahí Ustedes se acuerdan De estos chicles Yo comía Bueno Yo siempre me comí Toda esta cantidad de chicles Imagínense ustedes Como yo tenía la mandíbula Y como le gastaba El dinero a mi mamá Comprando chicles Eso Para pegarlo En el refrigerador Ya casi para despedirme De la cocina Está un pequeño villandero Que tenemos ahí Y los platico Del perro Y bueno De la perrita Y de los gatos Y ahora vamos a entrar A mi cuarto Que es El lugar con más reguero De toda la casa Vamos a encender la luz Se hizo la luz Es el lugar con más reguero De toda la casa Y El lugar que creo que Conocen Por un video de Frank Les voy a estar dejando El videito por acá arriba Fue cuando él hizo La reparación aquí Y la pintó Lo que hice fue pintarlo Acompáñenme A descubrir el reguero De mi cuarto Como les estaba diciendo En mi ampliación De las fotos de los 15 Igual hice también Reaccionando A mis fotos de los 15 Que también se las voy a estar Dejando por una tarjeta Por acá arribita Pinchen ahí Volviendo al tema Del cuarto Una repisita Con algunos libros De cuando estudiaba Cosas por aquí De la escuela Libretas antiguas Creo que tengo Libretas hasta de la secundaria Ahí No sé por qué No las he votado Me da cosita Votarla Esta repisita De todos Mascarilla Las pastillas Bueno aquí Bueno aquí hay de todo Mi gente Por acá tenemos Los ventiladores Que este ventilador Caballero Este ventilador Ustedes no me van a creer Ese ventilador Es de cuando yo tenía Como 4 o 5 años Este ventilador Me lo regaló mi abuela Hace unos años ya Que igual Ella pidió un crédito Y pues bueno También se hicieron Algunos arreglitos Como parte de la reforma Que les he explicado A lo largo de todo el video Fue hacer mi closet Porque yo no tenía Closet Ni escaparata Ni nada Tenía que estar ahí En el closet De mi mamá Así Así Chiquitico Así Bueno Mi reguero Esto es algo característico En mí Las personas que me conocen bien Saben que yo Debo reguero Y no me da ninguna Pereza arreglarlo Y nada Taco La ropa doblada Toda esta ropa Mi mamá la lavó Hace como una semana Entonces a mí me da Demasiada pereza Doblarla y ponerla ahí Pero les prometo Que yo las voy a arreglar Después de esto Porque ya pasé Tremenda pena aquí Con ustedes Viendo mi reguero Antes yo no tenía Esta cama Yo tenía una cama personal Que aquello era Yo no les puedo explicar Era así Estrechito Bueno imagínense Que esa cama fue Desde cuando yo salí De la cuna Hasta que ya Tuvo como 16 17 años No sé Algo así Fue que me cambiaron La cama Para una cama De 3 cuartos Vamos ya casi A la última parte De la casa Que es el patio Frente al baño Tenemos la puerta Que da hacia el pasillo Vamos a empezar Por el jardín botánico Que tiene mi mamá Montado aquí atrás Y mi mamá Que tiene sus obsesiones Por las plantas Lo único que sé Es que esto es una corona de cristo Y los demás son cactus Yo para acá No sé más nada Ahora sí Vamos directo al patio Bueno esto que ven aquí Es mi perro Que ya se nos adelantó Vamos para allá Y bienvenidos al patio Es un patio Lleno de tarecos Lleno de cosas Y con alguna que otra Planta chiva Les voy a enseñar ahora Estos animales que hay aquí Yo terror a esos bichos No nada que ver con ellos Le tengo terror A todo lo que vuela Ya sea pato Gallina Paloma Todo Todas esas aves Para mí Están como que Un poquito alejadas Esto de aquí Que ven son Los cordeles O las tendederas Bueno Donde mi mamá tiende Cada vez que lava Le pone unos palitos O palillos Déjenme dicho en los comentarios Cómo se dice En su región Palitos Palillos Como sea Porque aquí se le dicen palillos Pero en La Habana Se le dicen palitos Y nada Vamos para acá Les voy a enseñar otros animalitos Unos puercos Unos cerditos Unos chanchos Déjenme también saber Cómo se le dice eso En su país Están un poco sucios No son de nosotras Pero lo tenemos ahí Haciendo el favor A una persona Y ahora les voy a enseñar algo Que lo tienen muchas casas Aquí en Cuba Que son las letrinas Las letrinas Todavía me enredo con esto Las letrinas Como les vengo diciendo Son un baño Que tienen en el exterior Las casas Esto es un servicio Que solo tiene para Hacer del 1 Y el 2 No tiene para bañarse Esto se hacía Porque antes Dentro de las casas No había servicio sanitario Solo para bañarse Y esto era algo muy práctico Había que salir Era un poquito engorroso Porque imagínense ustedes Si te daban un ratos El sillón de estómago A las 2 de la mañana Salir al patio Hacer el 2 O bueno Nada Por suerte Ya hay baño Dentro de la casa Pero Esto también Era una opción Y vean En la casa de al lado También Está la letrina Y nada Ahora está lleno de tarecos Y lleno de escombros Y cosas Porque ya no se usa Y creo que Hemos terminado Hasta aquí Ah no Me falta una sola cosa Que era Que aquí había una mata De guayabas Grandísimas Que daba unas guayabas Que para que contarles Y también había calabaza Creo que las calabazas Se las mostré En el video De que come un día Un cubano Algo así Les voy a estar dejando El video para acá arriba Para que vean Las calabazas Que daba esta mata Se secó Porque se cortó la guía Y bueno Pues ahora no hay calabazas Pero Si Estaban riquísimas Y esto es otra cosa Que les quería mostrar Esto que ven aquí Es la fosa O sea Donde van todos los desperdicios Del baño De adentro Fue una de las cosas Que se hizo Cuando mi mamá pidió el crédito Hizo la reforma En la casa Y pues nada Más cordeles Más tendederas Como sea Y mi hermosa vista Yo a veces vengo Por aquí por las tardes Cuando baja el sol Y créanme Que relaja muchísimo Sentarse aquí Y desconectar De todo el ruido Y todas las cosas Y de esta manera Quería enseñarles Mi casa La casa donde he vivido Donde he crecido Como ya se los he dicho Hay casas muchísimo mejores Que estas Y hay casas un poco peores Esto es relativo El cubano Todos los cubanos No viven en una casa así Y bueno Si les gustó el video Déjenmelo saber En los comentarios Al principio Al principio del video Te conté Que tu like Era demasiado Demasiado importante Para mi Y si te suscribes También es muy importante Porque eso ayuda Muchísimo En el crecimiento Del canal Si te gustó la casa Déjamelo saber En los comentarios Y yo Agradecida contigo Por ver este video Hasta aquí Y bueno Mandarle un saludo inmenso A todos los miembros De la membresía De Soy Claudia Que si usted quiere Formar parte de él Les voy a estar dejando Del link directo En la descripción Algo muy importante En la descripción De cada video Te estoy dejando Capítulo por capítulo De lo que vas a ver En el video Valga la redundancia Así que nada Pincha en la descripción Que te dejo Mis redes sociales Por ahí Para que me escribas Por donde sea Whatsapp Messenger Twitter De todo Telegram Por todos lados Me puedes seguir También lo puedes hacer En Instagram Y en mi página De Facebook Igual Soy Claudia En todos lados Así que Muchísimas gracias Por llegar a esta parte Del video Un beso inmenso Nos vemos pronto En un blog por ahí Y nada Que les debo El café de mi mamá Así que Un beso grande Bye bye